Tomar las cuerdas de 30 centímetros, doblarla al medio, pasar abajo del aro de metal, tomar los extremos y pasar en el doblez. Estirar. Tomar otra cuerda de 30 centímetros, el bucle del medio, pasar abajo de la cuerda, pasar los extremos dentro del bucle, estirar. Tomar cada una de las cuerdas de 30 centímetros para realizar el fleco alrededor de todo el círculo de metal. Una vez que finalizamos de acomodar los flecos, tomamos la cuerda de 70 centímetros, acomodamos el extremo corto abajo del alambre, subimos para un lado, volvemos a pasar por abajo del alambre y dentro del bucle que se forma estirar y acomodar. Contar 50 flecos y pasar el otro extremo del hilo. Pasar por abajo, arriba, vuelvo a pasar por abajo, arriba, y dentro del bucle que se forma. Paso al extremo corto. Así está atada nuestra primera cuerda de 1 metro 50. Ahora vamos a tomar la segunda cuerda de 1 metro 50 y vamos a poner, atar con nudo doble enganche. Una vez que finalizamos de enganchar las dos cuerdas de 1 metro 50, tenemos, podemos colgar nuestro aro. Ahora vamos a tomar la cuerda de 1 metro 50 y vamos a atarla con nudo al hombro. Ahora vamos a tomar una cuerda de 1 metro 50, la vamos a doblar al medio, montar los extremos, pasar el bucle debajo del alambre y los extremos dentro del bucle y los extremos dentro del bucle. Estirar. Así se forma el nudo al hombro. Vamos a contar 5 flecos y vamos a volver a poner otra cuerda de 1 metro 50. Doblamos al medio, pasamos el bucle debajo del alambre. Y los extremos dentro del bucle. Se forma nudo al hombro. Estiramos. Vamos a volver a poner cada 5 flecos una cuerda de 1,50. Contamos 5 flecos y colocamos una cuerda de 1 metro 50 con nudo alondra. Así hasta incorporar las vellas de cuerdas de 1 metro 50. Vamos a tomar 2 cuerdas con nudo alondra y vamos a agarrar una cuerda de 1 nudo alondra y una cuerda de otro nudo alondra. Vamos a pasar la cuerda de la izquierda por arriba, por abajo y hacemos una forma de S. Tomamos la cuerda de la izquierda, pasamos por arriba y dentro del bucle y estiramos. Con cuidado estiramos y vamos acomodando el nudo. Este nudo requiere que lo vayamos acomodando, estirando las cuerdas para que se forme el nudo chino o nudo corona. Volvemos a tomar 2 cuerdas. Pasamos la cuerda de la izquierda por arriba de la derecha, por abajo y nuevamente por abajo, formando una S. Ahora, tomamos la cuerda de la derecha, la pasamos por atrás de la S, por arriba y por adentro de ese bucle. Estiramos ambas cuerdas hasta que se va formando un nudo cruz, nudo chino. Vamos a tomar 4 nudos. Volvemos a repetir. Tomamos 2 cuerdas, una de cada nudo. Tomamos la cuerda de la derecha, pasa por arriba, por abajo. Tomamos la cuerda de la izquierda, pasa por atrás, arriba y adentro del bucle que formamos. Estiramos cada una de las cuerdas hasta formar el nudo chino. Repetimos el nudo chino toda la primera fila, tomando siempre 2 cuerdas. Alrededor del círculo de alambre vamos tomando 2 cuerdas y realizamos el nudo chino hasta completar nuestra primera fila del nudo chino. Estiramos cada una de las cuerdas y realizamos el nudo chino. Estiramos cada una de las cuerdas. Estiramos cada una de las cuerdas. Gracias por ver el video. Finalizamos la primera vuelta y vamos a hacer la segunda vuelta de nudos chino, la segunda vuelta. Para realizar la segunda vuelta vamos a tomar una cuerda de la derecha y una cuerda de la izquierda y repetimos el nudo chino. Pasa la cuerda de la derecha por arriba de la izquierda, por abajo y se forma una S. Ahora tomamos la cuerda de la izquierda, pasa por abajo, por atrás, por arriba y adentro del bucle. Estiramos ambas cuerdas hasta formar nuestro nudito chino. ¡Gracias! Vamos a repetir el nudo chino todo alrededor del alambre hasta completar nuestra segunda hilera de nudos chinos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a empezar nuestro tercer nudo chino, nuestra tercera fila de nudos y última de nudos chinos. Volvemos a repetir. Tomar una cuerda de la derecha, una cuerda de la izquierda y repetir el nudo chino. O nudo corona. Repetimos todos los nudos corona alrededor del alambre circular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que finalizamos con todos los nudos, vamos a sujetar con una mano todas las cuerdas juntas. Y con la otra mano vamos a tener nuestra cuerda de un metro, vamos a realizar un pequeño doblez en un extremo, lo vamos a apoyar sobre todas las cuerdas y el extremo más largo va a girar alrededor de todas las cuerdas. Va a girar y sujetar todas las cuerdas que tenemos en la mano. Vamos girando y apretando, girando y apretando todas las cuerdas. Giramos para arriba hasta llegar al doblez, donde vamos a pasar el extremo más largo dentro del doblez. Estiramos ambas cuerdas, cortamos los excedentes y terminamos el nudo mágico sujetando la parte inferior. Ahora vamos a ir a la parte superior. Vamos a tomar la cuerda de 3 metros, la vamos a doblar a la mitad y el medio lo vamos a colocar atrás de la cuerda colgante número 1. Y vamos a realizar un medio nudo. Ahora se lo voy a mostrar en un video más cerca. Medio nudo, vamos a hacer 8 nudos, 8 medios nudos o nudo espiral. Y sujetamos la cuerda. Así vamos a repetir esto en cada una de las cuerdas que son para colgar. ¡Suscríbete al canal! Al terminar nuestro 8 medios nudos o hilera de nudo espiral. Vamos a dejar un espacio de 10 centímetros y vamos a repetir de nuevo 8 medios nudos o una hilera de nudos espiral. Vamos a repetir 3 veces esta sucesión de espacios 10 centímetros, 8 nudos espiral. Ahora pasamos a la segunda cuerda de colgar y agregamos nuestra cuerda de 3 metros con medio nudo. Repetimos 8 medios nudos o una hilera de nudo espiral. Dejamos 10 centímetros de espacio y volvemos a repetir nuestra hilera de nudos espiral. Así vamos a repetir 3 veces a lo largo de la cuerda que sostiene nuestra hamaca. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a repetir nuestra cuarta y última cuerda de 3 metros que la vamos a colgar con medio nudo en nuestra última cuerda que sostiene al aro a nuestra hamaca. Repetimos una hilera de medio nudo espiral, dejamos 10 centímetros de espacio, repetimos todo el largo de la cuerda que tenemos. Dejamos los extremos libres con nuditos para que no se desplache. Y acá tenemos terminada nuestra hamaca para aro. Espero que le haya gustado.